¿Cómo te ama el portero? ¿Muy? ¿Muy muñol? Si hay otro lugar para dejar mi corazón ¿Tienes ratón? Mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' aceptarnos lo mojamos Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Como me duele, me seduce y cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Creo que puede ser un tic-toc, ¿eh? Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Pero Lucío, este número de Rey Egipcio